Estamos en el barrio de Villegas, en Ciudad Evita, en La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. Aquí en este espacio donde se estacionan autos y hay también la antesala de varios locales comerciales, le dicen el mercado. Acá estaba el jugador de Arsenal, jugador juvenil, que entrena con la primera, pero que no estaba convocado para jugar el domingo contra Boca. Alexis Salinas, de 22 años, estaba con un grupo de amigos en este lugar. Ahora, cuando recibieron, eran cinco jóvenes, recibieron el ataque desde un auto, pues va en gol blanco, a escopetazos. Se desconocen los motivos, lo cierto es que tras este ataque varios de los jóvenes resultaron heridos y el que llevó la peor parte fue el futbolista Salinas, que recibió el impacto en la cara, en uno de sus ojos, y perdió la visión de un ojo y se está trabajando ahora sobre el otro ojo. Detrás de donde estaban estos jóvenes, los jóvenes estaban sentados en este cantero, detrás de ellos quedó el impacto de los perdigones de este disparo de escopeta, o disparos, todavía no se conoce cuántos disparos recibieron, aparentemente varios, pero la poca distancia con que están separados los impactos demuestra que justamente el disparo fue muy cercano, porque vos fijate que están a muy poca distancia unos de otros. El disparo de escopeta se caracteriza porque el cartucho tiene perdigones adentro y a medida que el impacto va siendo cada vez más lejano de la zona de disparos, se van abriendo, se van separando los perdigonazos. Esto evidencia que el ataque fue a muy corta distancia, aparentemente de la calle a este punto, que son no más de 5 o 7 metros. Acá estaba sentado Salinas con sus amigos, en este cantero, eran 5 jóvenes, 4 de ellos por lo menos fueron heridos, algunos en la espalda, Salinas en el rostro. Y estaba, había venido a este barrio después de haberse cortado el pelo en otro de los comercios de este lugar. Bueno, estaban haciendo tiempo, estaban pasando un rato con sus amigos y recibieron el ataque. Desde la calle de este auto se cree que es un Volkswagen Gol blanco. Y el motivo se desconoce, hay un trascendido aquí en el barrio que tiene que ver con una disputa de otro lugar por un auto robado en el barrio de San Alberto, también aquí en Zona Veste, en Isidro Casanova. Y una suerte de cobro de venganza, pero esto es una versión que se habla aquí. Y bueno, en este cobro de venganza habrían recibido, sin formar parte, de manera totalmente inocente, el ataque del futbolista Salinas y sus amigos. Aquí estamos con Fabián, con el papá de Alexis Salinas, el jugador de Arsenal, que fue baleado en la madrugada del domingo cuando estaba con un grupo de amigos aquí en General Villegas, muy cerca de la casa. Ahora estamos en la casa de la familia aquí en Ciudad Vita. Él estaba con el grupo de amigos en la puerta de una peluquería, esperando al peluquero, que es también amigo de este grupo. Cuando cerraba su comercio, sábado por la noche, se iban a ir todos juntos a cenar. Y te decía, estamos con Fabián, con el papá de Alexis. Bueno, Fabián, gracias por recibirnos. ¿Qué es lo que saben ustedes del ataque que recibió su hijo y los otros chicos también el sábado por la noche? Bueno, por ahora no estamos sabiendo nada porque no se acercaron a nadie. solamente me llamaron tres veces preguntando por mis hijos y nunca me dieron una noticia que están investigando. En realidad no están haciendo nada. Y bueno, yo lo tengo a mi hijo ciego. Y bueno, estamos luchando por un ojo. ¿Lo van a volver a operar la semana que viene? El martes lo van a volver a operar para poder ver si lo podemos salvar un ojo, por lo menos un poquitito. Respecto del ataque, bueno, lo que trascendió es que él estaba con otros cuatro chicos, ahí en esa suerte de parquizado de plazoleta que está rodeada de comercios en la avenida central. Y que desde un auto, sin mediar palabra, los balearon. Sí, sí, es así como dice usted. Yo, como papá, soy un simple mecánico. Me fui a investigar yo si realmente fue de un auto que lo dispararon. Pero para mí bajó, bajaron del auto, le dispararon y después subió en el auto y se fue. ¿Cuál puede ser el motivo? El motivo puede ser que hay muchas bandas haciéndose los pistoleros y para mí se discuten ahí entre ellos, se tiran tiros y para mí fue una confusión, una confusión de bandas. Pero mi hijo no, mi hijo fue de fútbol y los chicos que estaban en esto, mi hijo, todas también. Ahí cerca de donde estaba Alexis, un ratito antes, había habido también otro hecho, una balacera. Había una balacera un rato antes que no tenía que nada haber quedado en la peluquería, pero en una esquina, en una esquina que estaba más o menos a 20 metros, hubo un intercambio de disparo entre bandas. Y al rato que termina todo eso, era a 12 y media más o menos, que estaban esperando a este muchacho, amigo de él, que es peluquero. Se sentaron, hacías dos minutos que se sentaron esperándole ahí. Y en esos dos minutos fue lo que pasó todo. Ahora, Fabián, ¿puede ser entonces que el ataque que recibió Alexis y los amigos haya sido una suerte de respuesta a la balacera que había habido previamente en el lugar? Yo creo que fue eso. Yo creo que fue eso. Pero hay mucho, acá en el barrio, ¿sabes cómo es? Hay muchos comentarios, pero yo que me fui a investigar y me fui a mirar, yo creo que fue una confusión. ¿Cómo están los demás chicos? ¿Cómo es que él sale del lugar después? Porque él recibió en la cara, en el rostro y en la cabeza los tiros. Claro, los otros chicos están todos llenos de perdigones y Alexis se escapa porque cae de espalda al plantero y atrás del plantero había una planta y atrás de la planta hay un pasillo. Entonces lo que hizo fue gateando, como se dice, y se escapó. Pero atrás de él hubo un disparo más, que eso implantó todo en una puerta. Y eso está todo ahí. Yo me fui a grabar, yo me fui a sacar fotos. Eso significa haber sido más de un disparo, entonces. Sí, sí, los vecinos dijeron que eran tres disparos. Tres disparos. Pero en el primer disparo fue que hizo el desastre. Fabián, ¿usted qué dice que estuvo averiguando? ¿Sabe si sobre Cristianía, que está a 100 metros de ahí, o sobre Crovara, o mismo para el lado aquí de la Ruta 21, alguna cámara registró la salida? ¿Se habla de un auto blanco, un auto Volkswagen Gol? Todo se habla de distinta. Es una marca de la W, pero de distinto nombre. No te sé decir, porque no estoy seguro qué nombre tiene ese auto. Pero sí que es un auto blanco. Que subieron, incluso uno de los chicos vio que también dispararon de ese auto. Pero no estoy seguro. ¿Qué le dijo él respecto de su situación actual, con su carrera futbolística? Es muy duro. Muy duro. Ese le pidió que le consiga dos ojos. Porque quiero seguir jugando al fútbol. La verdad, estamos destrozosos. Él me dice, papi, no puedo, no voy a resistir y vivir en la oscuridad. Y la verdad, eso me mata. A todas las familias, lo destruido. Lo veo que lleva con orgullo la medalla que le dio la AFA el año pasado, cuando tuvieron el ascenso del Nacional a la Primera. Sí, porque era parte del equipo profesional. Y él estaba muy angustiado porque él quería ser parte de ese equipo. Y yo se fui igual. Dice, yo voy a recibir mi medalla para que el día de mañana mi hijo lo tenga. Y sí que acá lo tengo. Así que... ¿Qué le dicen ahora? Bueno, usted me hablaba recién de una operación la semana que viene. Sí. Con la intención de tratar de salvar algo de la visión de uno de los ojos. Sí, tenemos una pequeña esperanza, pero una operación muy riegosa. Y bueno, estamos rezando. Yo, mi pueblo, que soy de Cacatí, también apoyándome al 100%. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá me recuperen por lo menos un poquito. Y para nosotros, para los padres, estamos bajo el alma, por lo menos que vea. Pero yo, papá, quiero ver los ojos. Quiero seguir jugando. Fabián, el lugar del ataque es unas 10, 12 cuadernos de acá. ¿Ustedes conocen esa zona? Usted me hablaba al principio de que es muy frecuente que haya peleas de bandas ahí en esa zona. Es muy frecuente. Creo que hay noticia este año, el año pasado. Hubo un taxista que fue secuestrado, que le mataron. Asesinado. Asesinado. Hay chicas que fueron secuestradas, violadas. Y narcotráfico, donde vos quieras. A la vuelta a la casa, a la vuelta a la peluquería, a la vuelta donde vos quieras. Vos querés comprar y comprar, comprar en todos lados. Es un precio grande. Y llega, es tierra de nadie. Y él, digamos, asumía los riesgos de ir a esa parte del barrio por los amigos. Por los amigos que tenía. Además, eras muy conocido. Eras muy conocido. Yo le decía, papi, no te vayas. ¿Qué te vas a hacer? No, papi, no va a pasar porque me conocen todos. Y ayer me demostró, me demostró que realmente lo conocían todos. Están esperando que cierre tarde la peluquería del amigo. Cierra tarde la peluquería del amigo porque tiene mucho trabajo. Mucho trabajo. Es muy bueno cortando el pelo. Y entonces, ahora los chicos de una edad se cortan cada rato. Viernes es impresionante. Hacen colas, hacen números. Y bueno, el amigo él es. Entonces le hacen el aguante porque siempre van a comer unas pizzas en la casa. Es a la vuelta. Y bueno, hace lo que pasó. ¿Cómo fue la asistencia? Primero lo llevan al hospital Parisien, que es ahí cerca. Después al hospital Santa Lucía, que es especializado. El amigo que vive a la vuelta, escuchó el disparo y vino corriendo. Y lo vio, lo primero que lo vio fue a Lessi, que estaba tirado porque no veía. Se lo agarraron, lo tiraron en el auto y lo llevaron al Parisien. Y el Parisien, bueno, desde ahí lo llevamos a Santa Lucía. Después, bueno, ahora estamos en una clínica. Y bueno, ahí nos van a operar el martes. Gracias.